La Comisión Electoral de Irak dice que los resultados de la primera votación nacional desde la declaración de la victoria sobre el grupo Estado Islámico se esperan dentro de dos días. La votación del sábado tuvo una participación récord baja, con el 44% de los votantes elegibles emitiendo su voto, ninguna elección desde 2003 hectáreas tenido una participación inferior al 60%, más de 10 millones de iraquíes votaron. Foto, AP. Los funcionarios de las mesas electorales atribuyeron la escasa participación a una combinación de estrictas medidas de seguridad, apatía de los votantes e irregularidades relacionadas con un nuevo sistema de votación electrónica. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, corre para mantener su puesto, sus principales rivales son los partidos políticos con vínculos más estrechos con Irán, así como el influyente clérigo Muqtada al-Sadar, un firme nacionalista que hizo campaña contra la corrupción gubernamental. En esta nota, irá que elecciones votaciones resultados.